Bueno, el parque se va a equipar, está el proyecto donde vamos a presentar. Me gustaría que ustedes puedan compartir los detalles, hacer una conjunción de arquitectura con la naturaleza y bueno, para que la gente venga a disfrutar de verdad, la familia, con los amigos. Ahí está proyectado que en las inmediaciones termine la segunda etapa de la avenida costanera y más adelante, Dios permita, podamos también proyectar el puente sobre el río Paraguay. O sea que es un lugar altamente estratégico. Nosotros queremos que a la capital del país, a Asunción, se la conozca como la capital verde en el mundo y tenemos muchas potencialidades. La gente que viene del extranjero queda maravillada por lo verde que tenemos en esta capital. Si esa es realmente una fortaleza, nosotros tenemos que exhibir en el mundo global. Ya estamos orientando a las acciones como para incentivar a todos los contribuyentes a través, estamos viendo la forma y los mecanismos para incentivar tributariamente a los contribuyentes para que tengan más espacios verdes en su casa, que tengan más árboles, que empezar a recuperar las plazas y así vamos a tener un ambiente mucho más allá. Gracias.